Inglaterra La expectación crece, los decibelios van en aumento desde las gradas, así es como se vive el fútbol en esta parte del mundo. Todo el mundo se levanta cuando suena el himno nacional de Dinamarca. Otra muestra de lo impresionante que va a ser el encuentro. Inglaterra Afronta un encuentro que podría suponer un paso adelante o uno atrás. Pues sí, otra derrota, la verdad, prácticamente les dejaría fuera de la competición, así que tienen un duro partido por delante. Y el rostro de los interiores y jugadores pueden ver esas puestas de incertidumbre. Es un partido difícil, no puede imaginar lo que se les pasa por la cabeza. Este partido va a ser toda una prueba de ganancias. Y da comienzo el encuentro. Estones Dyer Manda un centro de lado a lado Sube con poderío Saca Madison Madison Y la juega hacia la izquierda. Decide jugarla atrás. Goldberg Decide jugar por la izquierda. Goldberg Y la pega Se oyen los suspiros en la grada. Dinamarca Ha vuelto a avisar al contraataque y genera un peligro brutal. Oh, muy, muy bien visto. Kane No ha podido meter ese balón entre la defensa. Vio el pase, que además era muy claro. Pero le faltó potencia y los rivales lo dieron muy fácil para cortar la jugada. Jensen Decide mandarla hacia adelante. Buen ejercicio de posesión ahora. Pasa el largo en busca de un corredor. Están apostando claramente por abrir el juego. Sí, y no hay mejor forma de romper una defensa que usar toda la anchura del campo. Así logras descolocarla, creas espacios. Eso es muy importante. So Se ha tirado con todo, sin contemplaciones. Un lance muy digno. De los que hacen que ver fútbol merezca la pena. Intenta llegar arriba porque bolea. No puede ocultar su espada. Y ha faltado precisión, pero ha hecho bien en intentarlo desde ahí. Jensen Pelotando en largo hacia adelante. Javier ¡Lanzamiento de falta para Dinamarca! ¡Pil le acaba de sacar tarjeta amarilla! ¡Delaney! ¡Otro pase! ¡No la pierden! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡No, con ese banderín erguido no va a llegar muy lejos! ¡No! ¡No, con ese banderín erguido no va a llegar! Así es como se remata de cabeza, con convencimiento pero con calma, perfecto, sin llenarte de balón, magnífico. Se hace enlanta en el marcador, 1-0. Han conseguido por ese por delante, por fin, pero ojo, ellos tienen que dejar más grande reacción. Bellingham, doble. ¡Como oportunidad de remate! ¡Y consiguen despejar! Delaney. Jensen. Y manda un pase largo a la otra banda. ¡Qué calidad! Recibe el balón en una buena posición. Y se va afuera, ocasión bien evitada. ¡Tiene un disparo acá! El árbitro pita, supongo que falta. El árbitro decide no sancionarlo con Calculina. Lo podría haber hecho perfectamente. ¡Scoop! ¡Gol! ¡Por mi vida! ¡Qué obra de arte! ¡Una auténtica maravilla de gol! Pero qué golazo, qué pedazo de gol, impresionante golazo. Dinamarca no se ha rendido y ha conseguido su objetivo. ¡Qué gran lanzamiento se ha sacado! ¡Madre mía! Puso la pelota justo donde podía causar problemas. Y ahí está su recompensa. Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. Era de esperar que pasara esto, ¿eh? Cuando juegan equipos de tan alto calibre. Ahora queda ver una cosa. ¿Quién será el que aproveche mejor las oportunidades que consiga? Van a tener que poner toda la cara en el lanzador para salir victoriosos. De eso no tengo duda. ¡Llegamos al descanso con un buen sabor de boca! Bueno, partido muy igualado durante esta primera mitad. La segunda será reñida también si continúa el mismo planteamiento. Empate a uno en un partido muy igualado por el momento. El marcador es de esas veces que es fiel a la realidad. Refleja la igualdad en el campo. Y arranca la segunda mitad. Damsgar. Vuelta a empezar. Seguramente la mejor opción. Mele. Jensen. Mele. Se lanza expeditivo. Una defensa de lo más terrible. De la que no se anda con chiquitas. Y tampoco había alternativa. La pone desde atrás. Retrasa la pelota. Vuelca el fuego a la banda derecha. Envío hacia el área. Podría animarse a disparar. Danzgar. Escob. Menuda clase. Muy bien. Y ahí va un centro. Delaney La jugada pinta bien Buenas combinaciones y avanza Y cuelga la voz Arriba y cabezazo Gran salto Pero no ha podido dirigir el cabezazo He de decir una cosa importante Me sorprende que a tantos defensas Se les escapen esos balones colgados al área Me sorprende Hace años te crucificaban por eso La banda bien lejos para alejar el peligro Cortaron un nuevo saque de banda Y ahí va el centro Va Delaney Dyer Balones largo Buena intercepción Joder Joder Show la controla Show Saca Acaba de estrenarse como goleador en el partido Intenta despejar la pelota La juega en largo Intenta filtrar la pelota Intenta filtrar la pelota Intenta filtrar la pelota Se anticipa Stones Está causando estragos por la banda izquierda Shaw Foden Foden La he enviado a Marte Recupera la pelota Buena salida Buena salida Lo hizo de lujo para acabar con el peligro Esa podría haber sido su última ocasión Inglaterra Inglaterra Se abre camino con muy buenos pases Inglaterra Está jugando con mucha intensidad Tienen que agotar sus recursos Escob Eso es saque lateral Se realiza el cambio Y ahí lo vemos Tomando su posición en el campo El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora Parecía que le costaba mantener el ritmo Necesita el equipo de las piernas descansadas ¡Qué maravilla! Parece que ambos equipos se contentan con el empate Pero puede que todavía nos aguarde alguna sorpresa ¡Pierde el vuelo físico! ¡Ah! Christensen Yo no creo que esto sea lo más apropiado a estas alturas del partido Tienen que ponerle ganas Había mirado varias veces su reloj Pero ahora Acaba de pitar Un empate que no entraba en las quinielas A juzgar por las oportunidades generadas Y las constantes idas y venidas Maldini Coméntanos cómo has visto el partido Lo han intentado Lo han intentado Pero ha faltado mayor fortuna Y claridad sobre todo A la hora de definir Es que no han estado bien en la definición Del mal en menos Podrán pensar Por lo menos por el empate Y aquí concluye nuestra retransmisión Gracias Maldini por acompañarnos hoy Muchas gracias señor Martínez ¡Chao, chao, chao, chao!